Entramos en el predio realizando el picadillo para las empanadas que se van a vender en Sábado a la Noche en las colectividades haciendo un poquito de todos los preparativos para el sábado Bien, Gisela vamos a hablar de la gastronomía en principio bueno, las empanadas y que otros platos van a estar ofreciendo Bueno, el menú para el Sábado a la Noche va a ser un lechón frío con ensaladas después el salamín, asado, ensaladas varias, pan y postre helado Victoria Ese va a ser el menú para los que quieran ir a comer en el stand del Sanzar Bien, y tienen ustedes tarjetas a la venta previos, ¿no? Sí, tarjetas a la venta de 110 pesos los mayores, 70 los menores y 30 los infantiles Ese va a ser el precio para las tarjetas Bien, sabemos que las personas tienen que comprarlo con anterioridad que tienen obviamente que asegurarse el lugar los que quieran porque bueno, obviamente por las características de las fiestas no hay muchos cupos Estamos vendiendo algunas ya que ya nos vienen reservando para el sábado y si no, ese mismo sábado también va a haber venta de tarjetas hay un cupo hasta, tenemos pensado armar para 250 personas así que bueno, se va viendo porque también al que quiera ir a comer Claro, y quien lo quiera comprar anticipadamente, ¿cómo debe hacer para contactarse? Y estamos acá en el previo porque vamos a estar todo el día hoy y si no, a los integrantes cualquiera del Sanzarro que puedan ubicar y encargarse a la tarjeta Bien, si no ahí en la fiesta cuando la gente llega compra la tarjeta y accede al comedor En la fiesta mismo también se puede encargar, eso no hay ningún problema, comprar ahí Porque hay muchos indecisos que van a las colectividades y todavía bueno, en ese momento siempre va también va a haber alguna tarjeta Seguro, y en cuanto a las comidas al paso, bueno empanadas, choripanes Empanadas, choripanes y todo lo que es también bebida, gaseosa, cerveza, pernet va a haber también Bien, ¿los precios? Las empanadas van a costar 70 pesos la docena o 2 por 12 pesos y los choripanes 20 pesos Bien, bueno vemos que hay un grupo grande de gente, se van turnando, ¿no? para poder realizar todo Va a haber señoras en la cocina, va a haber un poco en la caja para la gente al paso, mozos, un movimiento bastante grande Así que va a haber para todos los gustos, el que quiera trabajar en cualquier ladito va a haber Claro, bueno Gisela además de lo que es la parte gastronómica tradicional del Sanzarro también se están preparando con el cuerpo de baile, ¿no? También sí, estamos ensayando el cuerpo de baile para presentar el sábado a la noche nuestro folclore tradicional del Sanzarro Así que bueno, todos los preparativos también con todos los chicos Seguro, una fiesta muy esperada porque decíamos que para todas las colectividades es un empujón muy grande, ¿no? Es una fiesta que si bien da mucho trabajo en realizarla, después bueno con lo recaudado siempre es bueno porque se pueden concretar los objetivos Sí, sí, uno siempre tiene proyectos durante el año, entonces siempre es bueno unas fiestas así que sabemos que la gente colabora mucho también Para todos, para todos por igual, siempre la comida y todo para vender, la gente apoya mucho en eso también Bien, entonces el menú este año con lechón frío, bueno bien completito el lechón frío Este año agregamos lechón frío con ensaladas, polsalamín, enlazado, junto con ensaladas, pan y un postre helado de victoria Bien, completito entonces la propuesta del Sanzarro Completito todo, sí, para aquel que quiera disgustar ya puede reservar la tarjeta o ahí mismo el sábado a la noche encargarlos ahí, no va a haber problema